Y vamos adelante con la agenda. Recibimos ya al doctor Javier Morán. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos al doctor Javier Morán, catedrático e investigador, su presencia esta mañana con nosotros. El tema es pozos de agua con arsénico. Gracias, doctor, por su presencia. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámane. Saludamos. Buenos días a todos. Gracias por esta mañana platicar al respecto del problemático del arsénico. Adelante. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta es la gravedad del tema de la presencia del arsénico. Finalmente, es el leitmotiv, es el motivo principal del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Así es, Marcela. Mire, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados en el 2019, invitados por la doctora Miroslava precisamente a este recinto. Y estuvimos dos días y fuimos atendidos por mucha gente relacionada con esas cuestiones ambientales. Y creo que de allí surge este o se detona esta necesidad del proyecto al cual hace referencia. definitivamente esta necesidad de ver cómo puede diluirse o disminuirse las concentraciones de arsénico en nuestra comarca lagunera pienso que es prioritario y que dará, pienso yo, en el largo plazo un resultado importante para los laguneros. Ajá. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué porcentaje de los pozos que abastecen sobre todo el área urbana del municipio de Torreón están contaminados? Y si todo esto que se cuenta, por ejemplo, que si al norte hay más contaminación que al sur y que si la profundidad del pozo es directamente proporcionar a la cantidad de arsénico que arroja el agua que se obtiene del mismo, ¿qué de lo que se ha venido diciendo es cierto? Sí, es importante todo esto. Nosotros, ahorita con las restricciones de fondos para proyectos y demás, al menos por nuestra parte, la seriedad que le damos desde la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Medicina, nuestro Centro de Investigación Biomédica, no hemos tenido los fondos para hacer un monitoreo y actualizar esta condición precisamente en el área conurbada aquí de Torreón, Coahuila. Sin embargo, le puedo comentar que en 2019, del último monitoreo que nosotros pudimos realizar, hicimos algunos estudios en algunas colonias de aquí de Torreón y hubo mucha variabilidad. Sin embargo, sí, este, serio el problema en relación a las concentraciones encontradas. Nosotros hemos visto que efectivamente la, yo les pongo una analogía donde vemos como una, si ponemos sal en un vaso o azúcar en un vaso, vemos cómo se asienta, cómo se va al fondo estos compuestos. Si nosotros sacamos agua de ese vaso y al ir generando una profundidad mayor para obtener agua, obviamente la concentración de arsénico será más alta, será más concentrada. Entonces, esa es la gran problemática que nosotros tenemos en la laguna de la irracionalidad de la extracción de agua y, por lo tanto, los efectos, no sólo en la cuestión de la aparición de patologías en el humano, en la exposición crónica, sino también ya hemos visto en algunos ejidos efectos a más tempranas edades, es decir, la concentración de arsénico al elevarse tendrá un efecto más rápido en el humano en cuestiones de salud. Ustedes mencionaban ahorita precisamente el consumo de agua por los niños con estas características, entonces es muy probable que tengamos efectos más deleterios a más tempranas edad. ¿Qué tal? Javier, le habla Arturo González. Buenos días, le saludo. Buenos días, buenos días. Se ha hablado mucho sobre cómo resolver el problema del hidroarsenicismo y hay varias propuestas en la mesa. Una de ellas es que la mejor forma es dejar que se recarguen los acuíferos para que con la mayor disponibilidad de agua en el acuífero y en las norias se disminuya la concentración de arsénico. Pero hay quienes dicen que es mejor utilizar, y es el proyecto del gobierno federal, utilizar el agua superficial, el agua de la presa, que no es necesario inyectarla al acuífero, sino utilizarla porque es más fácil de remover las impurezas que pueda tener. En el primer caso, me gustaría preguntar, ¿qué tanto tarda un acuífero en recuperarse y qué tanto tarda en, digamos, diluirse el arsénico, disminuir su concentración? ¿Se tienen estudios sobre eso? Sí, nosotros hicimos hace algunos años ya una tesis en colaboración con algunos profesores de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, precisamente en aquella primera avenida del río Nasa, donde nosotros pudimos evaluar pozos del antes y después de esta liberación de agua que se dio de agua rodada, como le llamamos, y sí vimos una recarga sustancial, igual no con la amplitud del estudio que uno hubiese querido, pero sí vimos ese efecto. Esa fue una tesis que se hizo hace ya muchos años. No sé si esto se haya replicado en las últimas avenidas del río Nasa por otras instituciones y es una buena solución, es una buena alternativa que pudiera darte en ese sentido. Yo no soy especialista en cuestiones de geología en ese sentido, en relación a su pregunta. Lo que sí le puedo decir es que obviamente estaría directamente proporcional a la recarga a la profundidad del propio pozo o de las propias mantos criáticos. Si hablamos, por ejemplo, de Viesca, de Tlalualilo, Frensco y Madero, San Pedro, que es la cuenca Endorreita Baja, como le llamamos, y que eso va a depender también del flujo de agua que se pudiera hacer llegar. Esto sería una, digamos, acción lógica de la propio proceso de recarga. Doctor, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Buenos días, Manuel. Dos preguntas. La primera, ¿por qué la ley mexicana, la norma mexicana, es más laxa que la internacional en términos de límite máximo permitido de arsénico? Que sabemos que la norma mexicana es de 0.025 miligramos por litro de agua y la norma internacional es 0.010. ¿A qué se debe esa diferencia? Porque, además, hay estudios de que si se aplicara en la región lagunera la norma internacional, pues serían muy pocos los pozos que, digamos, aprobarían. Eso, por un lado, ¿por qué la diferencia? Y, segundo, ante esta situación, ¿qué deberíamos saber la población en torno al riesgo sanitario que esto representa? Es decir, se habla mucho del hidroacenicismo, se le vincula con cáncer y otro tipo de padecimientos que se han documentado, sobre todo en algunos ejidos. ¿Cuál sería el ABC del riesgo sanitario en el que estamos los laguneros al consumir agua con esas cantidades de arsénico? Sí, muy amable. Son dos preguntas muy interesantes. La primera, las normas oficiales en los países suelen ser o tienden a ser de alguna manera para minimizar alarmas o minimizar los potenciales efectos, no solo en el consumo del producto, en este caso del agua, y obviamente tratar de que la población no tenga esa alerta o estar en esa dimensión del que estamos en un riesgo latente potencialmente siempre del etéreo de la salud del humano. Las normas internacionales precisamente son para tener una visualización más precisa de los potenciales efectos que esto puede tener al estar consumiendo productos que están fuera de normas que se ha visto ya en estudios internacionales lo que está pasando, lo que puede estarnos pasando. Y esto es en todos lados, o sea, miren, hace poco estuvimos en un curso en la ciudad de Cuernavaca, en el Centro Nacional de Salud Pública, donde vimos los efectos de compuestos químicos en ambientes ocupacionales y ambientales, y el estadounidense que nos dio el curso nos comentaba en relación a muchas de las normas que los estadounidenses tienen para compuestos tóxicos, compuestos químicos, y nos comentaba que fueron impuestos de manera arbitraria. A través del tiempo esto se ha ido mejorando definitivamente, pero a través de los efectos encontrados y evaluaciones en el humano. Entonces, esto es de alguna manera para minimizar el problema definitivamente y nosotros como país independiente, pues tenemos la capacidad de poner una normatividad como muchas de las que tenemos en el área de salud, por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? Sí. Efectivamente, como usted menciona, el riesgo que tenemos es muy, muy serio porque si se adaptara a la norma internacional que pone la Organización Mundial de la Salud, pues estuviéramos definitivamente muy, muy por encima en la mayoría de los pozos de esta norma internacional. Por otro lado, los riesgos a la salud son muy importantes en relación a su segunda pregunta. Aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que incluso cuando yo estuve en la Cámara de Diputados el 18 de marzo del 2019, hicimos un estudio con un equipo ahí que tenemos que se llama que nos da una aproximación de la concentración de arsénico en agua. Y nosotros medimos arsénico en agua purificada y sí están por debajo de la norma internacional, pero también traen arsénico. Por ejemplo, le puedo hablar, hablamos de 6, de 9 a 10, hasta 12 microgramos por litro de algunas marcas embotelladas. Entonces, los riesgos obviamente vamos a tenerlos ya desde la infancia. Nosotros hicimos un estudio muy importante aplicando las últimas pruebas para comportamiento, aprendizaje, retención de memoria, etcétera, etcétera, en niños, y vimos unas alteraciones muy importantes. No se diga, obviamente, a nivel reproductivo, a nivel gastrointestinal, depresión arterial, de diabetes, y lo más importante que mencionó también a diferentes tipos de cáncer asociados a arsénico. Mire, nosotros, por ejemplo, 10, que casi no se menciona, nosotros hicimos un muestreo, los equipos se saturaban de la concentración, o sea, no podía medir la concentración arsénico, estaba por encima de 100. Así le puedo decir, 18 de marzo en el municipio de Gómez Palacio, hicimos en la extensión del Rosario, aquí en Torreón, encontramos concentración hasta de 58 microgramos por litro del metal en agua. Publicamos en 2020, también en colaboración con profesores de la Autónoma Angra, en un árbol estudio, en algunos ejidos, y nomás por mencionarle un dato, en el Venado, en el municipio de Granisco y Madero, 379.5, Benito Juárez de Granisco y Madero, 709. Es decir, podemos ver la gravidez y lo alarmante de estas concentraciones. Terrible, sí, terrible. Y claro que en menor concentración en nuestra ciudad, pero con seguridad tendremos muchos pozos que están por encima de la norma. Pues, digo, evidentemente no es para alarmar, pero ni para que cunda el pánico, sino para que realmente se tomen manos a la obra en el asunto. Déjeme preguntarle algo, doctor. Estos filtros contra el arsénico que luego se pusieron, eran filtros intradomiciliarios en Gómez Palacio, y que luego se retiraron porque además no se les dio el mantenimiento. Yo no sé cuántas veces se cambió el filtro y se vació y estas cosas, porque finalmente los residuos de filtros así son peligrosos, ¿no? Y deben de tener un destino particular. ¿Por qué no funciona algo así para limpiar y para sanar el agua de estas sales que luego pueden ser un peligro para la salud? ¿Qué sucede con el arsénico? ¿Por qué es tan difícil de quitarlo? Sí, lo que pasa, también debo decir con toda franqueza, yo desconozco en un porcentaje importante la funcionalidad de estos filtros. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de sales, como su nombre dice, tiene un proceso acumulativo muy importante. Entonces, tiende a concentrarse de manera muy, vaya, en función de la continuidad de la extracción de agua y definitivamente el filtro tendrá una vida media y ahí yo desconozco la frecuencia con que se hacían los intercambios de los propios filtros. Me imagino que debe tener un tipo sedazo, algo que va a colar el agua y retener estas sales y efectivamente, o sea, dónde quedaron estos filtros, cuál fue la disposición final si había una campaña para la recolección de los mismos, cuál fue el confinamiento, precisamente por el proceso de la exiliación y, imagínense, concentrar todos los filtros de los domicilios dónde fueron de alguna manera acomodados, almacenados y cuál fue el resultado final de eso, qué tratamientos tuvieron. Nosotros cuando generamos residuos tóxicos o residuos de este tipo, tenemos que tenerlos hasta por dos años en procesos de desactivación para poderlos ya nosotros confinar o poder distribuir a otro lugar donde puedan ser desechados. Antes no pueden ser de alguna manera pospuestos al medio ambiente otra vez, sino pues sale peor la cosa. Claro, por supuesto. Y bueno, desde esta visión, los habitantes de la comarca lagunera, en tanto que no funcione cualquier tipo de proyecto que pudiera liberar de tanto arsénico al agua, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir comprando agua embotellada a pesar de que también pudiera tener arsénico? ¿Qué podemos hacer? Sí, de hecho, muchos de los productos que consumimos en nuestra región tienen arsénico, ¿no? Por ahí alguno de nuestros maestros decía hasta la cerveza tiene arsénico. Entonces, desde ese punto de vista, es que luego esa pregunta es como decíamos en aquel antiguo programa, Marcela, la pregunta de los 64 millones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de exposición epigenética, así se le llama, un proceso ambiental que nos afecta y que está modulando la expresión de genes, está modulando la modificación de los procesos celulares y cómo es que nos va a estar afectando, ¿no? Nosotros vamos a los pueblitos acá en estos municipios de Francisco y Madero y San Pedro y demás y vemos la gente con los cánceres evidentes, con las hipocromías, hiperclomías, ulceraciones, etcétera, y es lastimoso ver todo esto. Entonces, aquí lo recomendable pues es de alguna manera en lo más posible consumir agua de esta embotellada que tiene menos arsénico que la que consumimos tradicionalmente hace años, yo coincido con usted en relación a... Nosotros tomamos agua de la llave sin ningún problema, ¿no? Exacto. Pero entonces, esto cambia totalmente, esto es una época complicada, es una época que difícilmente tendrá soluciones hasta que no se haga realmente una... En relación a la pregunta que decía el compañero ahorita sobre el tipo de recarga que pueda ser más eficaz en el largo plazo, evidentemente hablamos tal vez de unos dos años o tres años y luego ver ya los efectos y su reducción de los efectos, no solo en los productos que se generan en la laguna, sino también en efectos en la salud del humano. Ajá, así es. Bueno, dice... Hay una pregunta de Federico Estrada, dice, las aguas destiladas a las que se les pone arena y un balde de agua limpia y al destilarse, ¿esa se toma, sabe a barro muy rico, pero no hace daño? ¿No? Lo que antes usaban mucho en los ranchos, ¿no? Inclusive, que se filtraba un poco el agua, pero yo no sé si sea la mejor recomendación. Sí, claro. Volvemos a esto, ¿no? Ahí sería evaluar en ese sistema que el radioescucha comenta en relación a la efectividad de... Finalmente eso es un filtro, pues digamos, natural, como aquellas tinajas famosas, como bien dice usted que había en los pueblitos que filtraban el agua, que eran verdaderas destiladoras de agua, ¿no? Pero igual podíamos ver el carro, podíamos ver un cierto porcentaje de filtración, no era tan eficaz para partículas, para metaloides como este, el arsénico. Sí, luego resultó que todo lo de barro tenía algo, no me acuerdo qué, pero que finalmente era sumamente dañino y también para la salud. Bueno, es que ya sabemos que todo nos hace daño, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por platicarnos de la gravedad del tema del arsénico. Sí, un gusto. Yo también quisiera en otra oportunidad comentarles de algunas publicaciones científicas que se están generando y que están siendo ya publicadas a nivel internacional en revistas de un factor de impacto muy importante de estudios sobre acceso al agua en el mundo y que la ciudad de Torreón, Coahuila, fue elegida para este estudio en colaboración con la Universidad de Texas AIM, en Call Station específicamente, y con profesores del Colegio de la Frontera Norte y se han obtenido datos muy, muy interesantes. Les reitero, es un estudio específico sobre el acceso al agua en el mundo, la accesibilidad, disponibilidad y todo lo que esto implica y, bueno, nuestra ciudad fue partícipe de ello en 2018 y ya se está generando pues toda una serie de publicaciones importantes que sería bueno que la gente esté enterada y las autoridades. Muy bien. Por supuesto. Pues le agradecemos otra vez, doctor, por su presencia con nosotros. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, doctor. El doctor Javier Morán, catedrático e investigador, práctico con nosotros de los pozos de agua con arsénico. Son las ocho con ocho minutos, vamos a la pausa, regresamos. Contextos.